Bueno, pues la Cumbre Mundial de Innovación Logística que se lleva a cabo en León desde el día de ayer ha reunido a personajes de la talla del Dr. Josué Martínez, Velázquez Martínez, perdón, quien es catedrático e investigador en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Correcto. Mexicano, tú, ¿verdad? Correcto, correcto, jalapeño de Veracruz. Muy bien, y experto además en, o tu campo es la logística y las cadenas de enlace entre empresas, consumidores y proveedores. José. Correcto, es correcto. Estudiamos todo lo que se mueve, es decir, cada vez que nosotros adquirimos un producto o un servicio en cualquier lugar, siempre hay detrás toda una operación logística que hace que ese producto esté disponible para algún cliente. Que ha existido siempre, pero que se ha convertido en algo muy relevante con la globalización. Desde luego, la complejidad en realidad, el asunto que ahora podemos obtener bienes o productos que vienen de diferentes partes del mundo, o hacer ensambles de componentes también en diferentes partes del mundo, conectar con diferentes compañías, pues eso da mayor oportunidad, desde luego, de reducciones de costos y acceder a mejores servicios para los clientes. Pero al mismo tiempo, un reto muy grande para poder lograr hacer esos flujos de procesos de una manera muy eficiente. Ahora, platícame, siempre es un problema en todas las áreas del conocimiento, la conexión entre lo que se investiga en el laboratorio, en lo que se reproduce en el aula y cómo se llevan a cabo las cosas en la práctica. ¿Qué pasa en el área de la logística? No es ajeno a lo que acabas de comentar. Hay pocas universidades que en realidad están completamente alineadas con las necesidades de, pues no nada más de las empresas, también de la sociedad y de la humanidad en general. Entonces, parte de la misión de MIT, que es una de esas pocas universidades, es que nosotros realizamos innovación en la investigación y para nosotros la investigación es aplicada. Cuando hablamos de innovación en la investigación es que sea aplicada, relevante y que sea novedosa. ¿Trabajan de la mano de empresas? Toda la investigación que hacemos, el 95% de la investigación que hacemos es fondeada por empresas. El 95% del otro 5% es por gobierno. ¿Y cómo ves a México y en general a América Latina en este terreno? ¿Las áreas de oportunidad, por ejemplo, para las universidades? Pues sí, es un trabajo que es parte de la agenda que nosotros tenemos. Yo, como te comentaba al inicio, dirijo las iniciativas del Centro para América Latina y parte de mi trabajo fundamental es trabajar con las top 25 universidades de América Latina para tratar de empujar y definir una agenda de investigación que ataque los problemas relevantes de la región. Entonces, trabajamos con, por ejemplo, en México, trabajamos con el TEC de Monterrey, con Brasil, con la Universidad de Sao Paulo, con la Pontificia de Chile, con diferentes universidades y lo que tratamos de hacer es incentivar a los investigadores a que no se enfoquen a temas metodológicos, a contribuciones teóricas que probablemente... Historia de la logística, por ejemplo. Sí, exactamente. Son cosas que probablemente son interesantes, tienen su nivel de relevancia, pero que para el contexto que vive nuestro país y la región, pues probablemente podemos invertir en nuestro tiempo de una manera más útil. Entonces, lo que tratamos de hacer es poner un énfasis en la problemática. Problemas del tipo Risk Management, qué va a pasar si los tratados comerciales se quiebran, cómo vamos a poder tener planes de contingencia. Hoy tienes mucho trabajo con eso, particularmente en este momento. Sí, bueno, por supuesto, con el nuevo presidente de los Estados Unidos, no un big fan del free trade. Tenemos también problemas relacionados con sustentabilidad, problemas de escasez de agua y energía que se viven en ciertas regiones, incluidas también en México, Guanajuato. Temas relacionados con Humanitarian Logistics, qué pasa con los desastres ambientales, cómo podemos nosotros reaccionar rápidamente, con centros de acopio, localización. Los lugares donde hay conflictos en el mundo se convierten también en obstáculos para el intercambio. Totalmente, totalmente. Entonces, la intención es dar un énfasis a la problemática y después buscar de una manera transversal qué tipo de metodologías podemos utilizar para resolverlos. Y lo que hacemos es aliarnos siempre con empresas. En el centro tenemos las 60 empresas probablemente más importantes del área de logística, incluidas Consumo, Procter & Gamble, Unilever, Walmart, etc. Desde tu punto de vista, ¿cómo estás viendo el crecimiento en esta ínsula en la que se ha convertido el centro de México, cuatro o cinco estados, en materia de manufactura, sobre todo automotriz? ¿Qué futuro estamos viendo para eso? Eso ha sido clave, eso para el crecimiento de México. Como tú sabes, México ha sido el campeón de América Latina, en ese sentido, sobreviviendo todas las crisis cuando Brasil y Argentina no han podido hacerlo, México ha establecido crecimientos, uno, dos por ciento, y mucho se explica... ¿Que en esta región se duplica o se multiplica, no? Esa región es la que explica prácticamente eso. Mucho tiene que ver toda la parte de los sectores automotrices, autopartes, todo este clúster, todo este movimiento. Entonces, es importante seguir invirtiendo en esto para hacerlo más eficiente. Ahora, comentaba al inicio, uno de los temas más críticos es el riesgo. ¿Qué es lo que va a suceder cuando, en un riesgo del tratado comercial, de repente ya no podamos seguir exportando de la manera que lo hacemos a Estados Unidos? Lo que ya pasó con Forens, en Luis Potosí, o en parte con Toyota. Por ejemplo, que hay una presión por algunas compañías que tienen que cerrar. Entonces, esas cuestiones tienen que ayudarnos a rediseñar nuestra investigación logística, también buscando diferentes mercados y buscando siendo más eficientes, de forma tal que el impacto que venga por riesgos no vaya a cambiar la manera en que nosotros operamos. Ahora, de repente la política nos mete mucho ruido, es algo, una nube que pasa, pero también es corto plazo y estos movimientos son tendencialmente a largo plazo, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Eres optimista al final del día? Soy optimista, soy optimista. De cualquier forma, hacer risk management, como decía, es tratar de resolver los problemas que probablemente nunca pasan. Es como tratar de invertir en un seguro de health insurance. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, yo invierto en este dinero, pero estoy con el miras a no utilizarlo nunca. Claro. Porque si no, te enfermaste. Es bueno tenerlo, pero no es bueno usarlo. Exactamente. Entonces, es bueno dedicarle a eso, pero desde luego no perder de vista que hay muchas otras cosas muy relevantes. Hay ejemplos que me ha tocado observar. Por ejemplo, ahora que también el mismo presidente se sale del Acuerdo de París de Cambio Climático, seguramente habrás escuchado. Y eso trajo un movimiento interesante en Estados Unidos y en Europa, en donde las compañías multinacionales, independientemente de lo que el presidente dijo, de que el cambio climático existe o no, ellos empezaron a empujar más agendas sostenibles de impactos ambientales y fuerzan a compañías transportistas que les sirven a que empiecen a buscar en su agenda también temas sostenibles. Es una cuestión que viene más de la empresa privada, independientemente de si el presidente se queda cuatro años o seis años, porque eso es una política que al final es limitada a un contexto. Ahora, cuando la empresa cambia, esto garantiza cambios de más profundidad, porque los gobiernos de alguna manera son pendulares. Totalmente de acuerdo. Y las empresas son más estables, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo importante es que las empresas tengan visibilidad también, visión. Y parte del trabajo de la academia es proporcionar esa visión. O sea, nuestro trabajo no es nada más ir a resolver problemas de la industria. Eso los hacen los consultores. Nosotros hacemos investigación. Investigación es, vamos adelante, lideramos el futuro, formamos y encontramos nuevas formas de hacer cosas que las empresas en este momento no lo están haciendo. Por eso nuestro trabajo es estar cerca para entender el contexto y buscar nuevo conocimiento que pueda hacerlo más eficiente. Primero, una pregunta que a lo mejor te agarra un poco fuera de base. Adelante. ¿Qué tendría que hacer Guanajuato? Ya conociste un poco el contexto como estamos, seguramente, además lo has estudiado, para mantener este paso. Porque sentimos que un poco las circunstancias han sido favorables. Hasta ahora el viento ha venido de popa. Pero si empieza a complicarse, ¿qué nos toca al gobierno, a sector privado en Guanajuato para mantener este buen paso de manufacturas, de mejor creación de empleos, globalización? Definitivamente no tengo una varita mágica para resolverlo, ni un secreto para hacerlo. Es un problema, es una pregunta interesante que no tengo respuesta inmediata. Lo que puedo decirte es, a mí me da mucha esperanza ver el trabajo que se hace con los esfuerzos, por ejemplo, de esta cumbre. Lo que pasó el día de ayer en la tarde-noche, en donde se juntaron expertos de público, privado, academia, para discutir acciones para ser más competitivos desde el punto de vista logístico. Si bien es cierto que la conversación estaba limitada a ciertos puntos, el hecho de tener en un foro a esa gente ahí para discutir es algo que yo al menos no he visto. Olvídate de otros estados, pero en otros países. El hecho de que esté en la agenda, el hecho de que el gobernador del estado de Guanajuato venga, forma parte de esto, el secretario de Economía, los de Desarrollo Económico, pues eso habla de que es un tema relevante. Entonces, eso es un punto bueno, por eso también mantengo buena esperanza. Lo segundo es, la temática principal en esto es mantener siempre lo que los holandeses llaman, que son expertos en esto, el triángulo dorado. Desde hace mucho tiempo son expertos. Son expertos en todo el tema de logística, muy expertos. Desde el triángulo dorado ellos hablan de cómo vincular academia, privado, con público. Siempre buscar decisiones, particularmente de política, que no sean nada más unilaterales. Y déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, es un tema típico de movimiento de carga. Comentaba ayer el secretario de Desarrollo Económico del estado, la última milla es un tema crítico para nosotros. Dice, ok, es un tema crítico la última milla. Pero resulta que cuando nosotros somos ciudadanos, vemos un vehículo de 20 toneladas entrando a nuestro centro histórico y nosotros nos llenamos de odio y deseos de venganza. Que decimos, oye, es que tráfico puede generar un accidente. Sí, pero esas 20 toneladas son productos y consumo que está trayendo para alguien que está demandando eso. Entonces, ¿qué hacen a veces los gobiernos? Dicen, oye, se queja la ciudadanía, entonces voy a poner una restricción, solamente pueden entrar vehículos de media tonelada. Pero la gente sigue demandando 20 toneladas. Entonces, en vez de tener un vehículo de 20, ahora mandas 40 de media tonelada. Incrementaste tráfico por cuestión y entonces... Alguien tiene que estar observando eso. Entonces, tienes que tomar en cuenta, dicen que los camiones no votan. Como los camiones no votan, a veces no los toman en cuenta. Dicen, oye, voy a sacar los centros de distribución, no quiero fábrica cerca. Pero cada vez que tú alejas y haces una operación que afecta el movimiento logístico, incrementaste el costo de los productos y servicios que tú mismo estás recibiendo. Entonces, ¿cómo buscar una agenda que permita trabajar en unidad con estas dos partes, generar política que beneficie a todos? Y los legisladores que cambien las leyes, ¿están enterados también de los efectos? Porque luego algo en el escritorio impacta en la realidad de manera distinta. Totalmente. Eso también es otro riesgo. El riesgo de que de repente una regulación llegue inesperada, cambie la forma en que nosotros operamos los negocios. Pero tengo que decir que, sinceramente, para el contexto que al menos me ha tocado vivir ahora en este tiempo en León, en Guanajuato, creo que el hecho de que se hagan las preguntas es un muy buen comienzo. El siguiente trabajo es, hay que darle un seguimiento a la gente. ¿Te vas con tarea, entonces? Sí, dejamos la tarea aquí puesta. Y estamos desde luego muy interesados en ver de qué manera podemos seguir colaborando, pero muy interesados en que esto forme parte de la agenda prioritaria de la región. Y repetir este tipo de espacios para el diálogo con el formato que tuvieron. Desde luego. Muchísimas gracias. A tus órdenes. Siempre es un placer platicar con los expertos, y más cuando además son carismáticos como José Velázquez. Muchas gracias. Para transmitir la información que poseen. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Como ya les dije, doctor, ¿tu doctorado es en qué específicamente? En logística y cadena de suministro. En México todavía no tenemos eso, ¿verdad? No, en buen punto. En realidad mi doctorado es en ingeniería industrial, con especialidad en logística y cadena de suministro. ¿Y en el MIT? En el MIT estuve un año haciendo mi estancia doctoral en el 2011. Y por eso fue que también hice el Conecte para bajar buenas prácticas y todo lo demás. Muy bien, bueno, pues este joven veracruzano. Pero del TEC de Monterrey y mi doctorado. Exactamente. Y ahora trabajando en investigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Yo voy a continuar. Tenemos otras entrevistas, algunas que hemos realizado previamente. Y si me lo voy a decirle al principio, también información importante que ha surgido a lo largo del día, tendremos espacio para ello. Regresamos, vamos a una pausa. Gracias. Gracias.